Cuando pienso en mi corriente, lamento no estar allí, en la tarde por los jampos, quemarme en su cuaracé, pero por lo que más siento, no estaré en Nicaragüí, es por sus noches divinas. Mañana podes yacer, en el cielo está, con su traje azul, por el naranja, paseando su luz, que pena me da, ya no estar más allí, viverte otra vez. Lunita de Nicaragüí, clavado muy hondo, en la historia correntina, por tipo del norte, al paso de los amas. Quiero recordarte, pueblo de mismas edades, antes que tus calles queden sepultadas por el arenal, añoro tus quintas, enfilados naranjales, tus chinas maduras, sembradas sobre el maizal, Y tu sol ardiente, que vuelve la tierra arena, hoy quema mi sangre cuando al recordarte digo este cantar. Voy al trotecito, cruzando el palmar, silbando bajito, pronto de llegar. Silbando bajito, pronto he de llegar. Correntino es mi orgullo, correntino es mi virtud mayor, soy exilfe de valiente, es mi tierra, patria del valor. Devontale, correntino, donde quiera, sé el coraje de mostrar, que en mi sangre corre junto a la bravura, del hispánico guerrero y el indónico guará. Mi cantar es tristón, como el alma guaraní. Y aún cantando, en la ocasión, por mi tierra se morí. Chirita linda, tú eres mi dueña, no me atormente más con pesares, que tus caricias únicamente son las que borran hoy mis dolores. ¡Saticaí! Chirita linda, tú eres mi dueña, no me atormente más con pesares, que tus caricias únicamente son las que borran hoy mis dolores. Cuando estoy lejos de ti, mi vida, te extraño tanto que hasta parece, que moriría si no volviera de nuevo a ver tu figura nuestra. Al verte chinita rica, nacen mi cariño y dulzura, regalando mi ternura en mil caricias de amor. Chirita linda, tú eres mi dueña, no me atormente más con pesares. Chirita linda, tú eres mi dueña, no me atormente más con pesares, que tus caricias únicamente son las que borran hoy mis dolores. Chirita linda, tú eres mi dueña, no me atormente más con pesares, que tus caricias únicamente son las que borran hoy mis dolores. Chirita linda, tú eres mi dueña, no me atormente más con pesares, que tus caricias únicamente son las que borran hoy mis dolores. Chirita linda, tú eres mi dueña, no me atormente más con pesares, que tus caricias únicamente son las que borran hoy mis dolores. Chirita linda, tú eres mi dueña y dulzura en todo el mundo. Para los inalcanzables Ahí lo tenemos Están de tres isletas Chaco Al futuro Conjunto Perón Palacio ¡Alvaredo! ¡Vamos! ¡Ven con libertad! ¡Vamos! ¡Está la leonesa! ¡Vamos! ¡Presente esta noche! ¡Vamos! ¡Eso, eso! Tenemos nuestro bailarino Muchísimas gracias por esta demostración de cariño ¡Vamos! Les agradecemos profundamente Felicitamos a todos por acompañarnos Y agradecemos profundamente Señor Gobernador Gracias Gracias, señor Siburi ¡Señor Siburi! ¿O quieren que le baile? ¡Vamos! Y seguimos así de esta manera ¡Tiempo de aplauso! ¡Tiempo de Zapucay! ¡Tiempo de Zapucay! ¡Presente Concepción! ¡Presente Concepción! ¡El campo aquel se llama Pindó! ¡Estoy bien 그거 firmó! ¡Señor Siburi! ¡Señor Siburi! ¡Señorale! ¡Tiempo al reguardo de sus mayores! un farón hacia las vainas y de una ofrenda, no ajo la moja para empujón. Las parejas son primeros premios. 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 Este gran representante es nuestro chavo. Nada más. Presentamos el grupo. Cabecera, Simón de Jesús Palacio, guitarra y segunda voz, Huguito Verón y el gringo Acuña. Con nosotros, el Kiri Palacios y Simón Palacios. Vamos. Seguimos. Bueno, quiero aclarar, tenemos ahí al nieto de Santiago Verón, Huguito Verón. El aplauso para él. El aplauso. Y este se llama Kiri Palacios. El hijo, Simón. Es mi hijo. Ahí va. Nuestro hijo. Ahí está la marca. Bueno. Muy escondido entre los esteros por donde escolemán Salvatel. Lugar bravío que en otros tiempos sintió un gran mar al Yaguareté. Todas las tigres por eso ha sido y porque un día comenzó allí la legendaria y valiente historia del tamborcito de Tacuarita. ¡Y uepa! ¡Tambocay! ¡Bien Abancay! Saludamos a todo el pueblo de Concepción. Amigo Don Cirilo, a toda la gente de allá que nos están viendo. Muy escondido entre los esteros por donde escolemán Salvatel. Cantemos todos. Saludamos a todo el pueblo de Concepción. Saludamos a todo el pueblo de Concepción. ¡Bien Abancay! ¡Bien Abancay! Es cuando entonces que tú se dice el ingeniero a su nombre por bendición. Nunca te olvido, pasó batalla, cada uno y cinco por todo ya La cuna vuelve, pero me gozo, pasó carlos y el otro par ¡Viva! Nunca te olvido, pasó batalla, cada uno y cinco por todo ya La cuna vuelve, pero me gozo, pasó carlos y el otro par Y mi palpa parte de nuevo el día de ver tu cielo con emoción ¡Vamos! Te rebocaste la lejanía por lo querido de Concepción Te rebocaste la lejanía por lo querido de Concepción ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Tiempo de aplausos a Pucay! ¡Simón Jesús Palacios!